Con solo verte Si acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Y le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te diga Que soy borracho Soy hombrecito Y a la cinta iré por ti Si correspondes Si correspondes Al cariño que te tengo No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas